¿Qué es la serie de la serie? ¿Qué quería decir? Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria, haciendo negocios así que pues fresco, ustedes eligen plata o plomo. Mi experiencia previa como director, pues yo era el dueño y amo y señor de todas las decisiones, entonces en este caso pues fue como la primera vez que tuve que lidiar con el cliente. Adapté una comedia romántica que es La boda de mi mejor amigo, la estrenarán el año próximo, creo que la estrena Sony Pictures, la produce Daniel Birman. Desarrollé junto con mi primo Daniel también una serie sobre el crimen del padre Amaro, es una serie que vive, que se colocó en Televisa y se está, se escribirá y se desarrollará de la mano de ellos. Tengo un par de ideas de películas que he estado desde hace un par de años escribiendo y demás, lo que me ha faltado es el tiempo para sentarme y hacer guiones. Un poco esta realidad de las series, la posibilidad que te da contar historias en 10 horas o en 20 horas incluso, si son muchas horas. Hay varias cositas ahí que estoy empezando a abrir y pues con amigos productores y escritores que están buscando contenido y que creo que podemos hacer alianzas interesantes. Gracias. 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 Gracias.